¡Cantan la luna y ya! ¡Cantan la luna y ya! ¡Ahora sí! ¡A la niña! ¡A la lado! ¡A la chiquita! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Las, las, las! ¡Fuerte el aplauso a todos ustedes! Oigan, ¿y quién creen que sea más inteligente? ¿El niño o la niña? ¡La niña! ¡A ver, fuerte un aplauso para todas las niñas! ¡Ahora fuerte un aplauso para todos los niños! ¡Está muy competido esto, ¿verdad? Voy a escoger un niño para ver que ven aquí y represente a todos los niños. ¡Un niño! ¡A ver ese de verde! ¡Venganse para acá! ¡Órale! ¡A ver! ¡A ver una niña! ¡Vamos a ver! ¡A ver esa niña! ¡Venganse! 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 ¡Venganse para acá! ¡Esa está levantando yo atrás de la mano! ¡Esa está allá atrás! ¡Esa está allá atrás! ¡Esta está allá atrás! ¡Venganse! ¡Muy bien! ¡Esta está acá atrás! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta tiene de ti! ¡Bien! ¡Pásale a tu lugar! ¡Venganse en tu pie! ¡Fuerte el aplauso a todos niños! ¡Esta niña! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién cree que es esa más inteligente? ¡El niño o la niña? ¡A la niña! ¡A la niña! ¡A la niña! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡A ver! ¡Esta niña se llama! ¡Naomi! ¿Cómo? ¡A ver! ¡Dí fuerte! ¡Naomi! ¡Lo que digas fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Los aplausos! ¡Naomi! ¿Quién se llama? ¡Luis! ¿Cómo? ¡Luis! ¡A ver! ¡Dí fuerte! ¡Fuerte! ¡Olé! ¡Vamos a estar bien competido esto! ¡Bien! ¡Fíjense muy bien! Voy a hacer una serie de preguntas para las mismas inteligentes. Si el niño o la niña, ¿sale? Son preguntas sencillas. Preguntas sencillas de frutas y verduras. ¿Todo el mundo sabe frutas y verduras? ¿Verdad niños? ¡Sí! ¿Verdad? Bien. ¿A quién le pregunto? A él. ¿A quién pregunto primero? ¿A él o a ti? ¡Sí! ¡Sí! Bien. Le pregunto porque las mujeres mandan. ¿A poco no señoras? ¿A poco no la gente dice? ¡Sí! ¡Sí! Aunque le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Piense muy bien. Le voy a decir una cosa. A todas las mujeres. En mi casa mando yo. ¡Ey! Pues vive solo. Fíjense muy bien. Fíjense muy bien señora cañerista. En mi casa a mí la payecita me dice. El payecito. Póngase la trapeada. ¿Qué le viste? Le digo. ¡Sí! No hombre. Primero barro. Muy bien. Vamos a preguntarle a este niño. Está bien. Vamos a hacer una pregunta para este niño de frutas y verduras. Que no se pongan nerviosas. Fíjense muy bien. ¿Qué es una fruta amiguita? Que crece de un árbol que crece grande, 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 grande. Cuando da ese árbol la fruta la da redonda, 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 redonda. Y por fuera es negra, 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 negra. Y por dentro es verde aguacate. Que tiene huevo en forma de aguacate. ¿Qué fruta es? ¡Es aguacate! ¡Cuántos aplausos a niños! Una más con la niña. ¿Está listo? De frutas y verduras también. Vamos a hablar de aguacate para que sea fácil. Rápidamente le digo a los niños y a las niñas. ¿Cuánto cuesta la tonelada de aguacate en el mercado de bastos? ¿Cuánto cuesta la tonelada de aguacate en el mercado de bastos a la una? A las dos. ¿A las dos? ¿A las dos y media? ¡No, supo! ¡Va llamando al niño! ¡Va llamando al niño! ¡Por mí no supo el niño inteligente!